5 mitos de red de 2 en un minuto La policía no te encontrará si te escondes por los arbustos Vamos a matar uno por aquí, ha dado una vueltecilla a Arthur Vale, vale, ya nos está siguiendo la policía Vamos a escondernos por algún arbusto y a ver si nos encuentran ¡No me ven! ¡Están rayados! Los osos no te atacan si no te mueves A ver, se está acercando No me muevo Y no hace nada No está haciendo nada y se va Bueno, bueno, bueno Los libros no atraviesan las balas Y justamente tenemos por aquí un personajillo Con un libro, así que vamos a probarlo Vamos a hacerlo rápido antes de que se asuste Y... Los cerdos comen humanos Vale, ya estamos por aquí con los cerdillos Yo no quiero problemas, os dejo por aquí la comida ¡Mira, mira, mira! ¡Justo se lo están comiendo! Puedes matar tíos en Saint Denis ¡Qué cara de asco me mira, por favor! ¡Explótalos, Arthur! ¡Sí se puede! ¡No! ¡Sí se puede! ¡No! Si no te suscribes tendrás tuberculosis Eso tendrás que comprobarlo por ti mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!